Ya está. Recording in progress. ¿Cómo están, Cachimbo? Muy buenas tardes. Arrancamos, arrancamos la semana 16. Por Dios, pero qué rápido se pasa el ciclo. Se pasa, pero volando, volando. Muy bien, Cachimbo, no se preocupen que en unos instantes voy a compartir mi cámara, mi todo, todo. Entonces arrancamos con fuerza. Semana 16, semana 16. Bien, en este caso vamos a ver la oración compuesta coordinada. ¿Cómo están, Cachimbo? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? 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 ¿Sí se me escucha, Cachimbos? ¿Sí se me escucha? Me confirma, me confirma. A ver qué dice el chat. Ay, qué muchas gracias. Muchas gracias, mi Jorge. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver unos instantes para que empiece a cargar la pantalla. A cargar la pantalla. y se carga la pantalla. Bien, Cachimbo, ese día vamos a ver el vicio del lenguaje. Les cuento que ya estamos de vacas en UPC, así que ya no voy a aparecer el tío Cosa. Ahora voy a... Va a salir mi cara, que ya no estoy en la... Es que ellos acaban antes que todas las clases. Vamos a esperar a que cargue. Uy, a ver qué pasó. Está... A ver, a ver qué ha pasado. Ah, ¿se ve? No, no. Chat. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Ay, creo que no se ve. Buenas tardes, ¿cómo estás, corazón? Chicos, ¿se ve mi PPT? No sé qué es lo que se está viendo. Ah, sí, esto se está viendo ya. Chévere. Ay, me asusté. Me asusté. Ya, chévere. Entonces lo voy a poner en modo grandote. Bien, Cachimbo, ¿se arrancamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Arrancamos rapidito. Entonces, vamos a ver los viciosos, los viciosos del lenguaje, los viciosos. ¿Qué quiere decir vicios del lenguaje? Los horrores, horrores. Cuando tú dices una cosa, pero dices tan mal, hay varios tipos de vicios del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Y tengo un solo reciclado como puesta coordinada. Por ejemplo, mira, venta de hielo, qué asco, ¿no? La colcha de tu madre. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye. Chicos, en un rato les voy a proyectar mis diapositivas. Bueno, esta es la diapositiva que propuso la plana, pero yo también había hecho las mías, pero bueno. En fin, entonces, chicos, miren, ¿qué ha pasado en ese mensaje? A ver, ¿qué me dice? Pobles así, oye, la colcha de tu madre. ¿Qué es eso? La colcha de tu madre, ¿qué fue? Venta con B grande. ¿Qué otro error encuentran? Venta con B grande. Hielo sin H, no te pases, ¿no? Next, nada que ver, haz, Katy. ¿Quién escribe así? Next, next, nada que ver. Está horrible, ¿no? Está horroroso. Entonces, los vicios del lenguaje cachimbos son justamente los errores de cuando se encuentran tanto en una escritura como en la pronunciación de las palabras. Ahora, ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tipos de los errores del lenguaje? De los vicios del lenguaje. He estado comiendo mucha papita, esos chips que vienen con ají y mi garganta está cortadita. Bien, empezamos rapidito con los vicios del lenguaje. Ey, los voy a compartir la mía primero ya, que no me gusta mucho la de ellos. Esta es la mía. ¿Qué pasa? Ay, sí. No coman papas con ají, chicos. Se los recomiendo, no lo hagan. Van a estar como yo. Bien. Ya, esta es la mía. Mira. Amfibo, ambivo. Repítela conmigo. Amfibo, ambivo. Amfibo, ambivo. Amfibo, ambivo. Amfibo, ambivo. ¿Qué quiere decir, amfibología? Amfibología, ambigüedad. Sí le alcanza el tiempo. Ah, no estaba leyendo el chat. Vamos a ver si alcanza ya, campeón, porque hoy día hay dos temas. No llores, no llores. No llores. Mira, vamos a ver primero esto. ¿Qué te parece? Pero igual yo siempre hago un repaso simultáneamente a cuando yo enseño, enseño otros temas. Solo que ustedes no se dan cuenta. Vamos a ver, amfibo, ambivo, 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 ambivo. ¿Qué quiere decir, amfibología? ¿Qué quiere decir, amfibología? Ambigüedad. O sea, te va a venir el título. ¿Tú crees que la uni te va a preguntar ambigüedad? No. Te va a preguntar anfibología. Ese título te va a preguntar la uni chinchosa. Te va a preguntar anfibología, ambigüedad. Entonces, amfibo, ambivo. ¿Cómo es la anfibología? Pensaba chupar hash, pero me interrumpe. No puedo hablar. No lo voy a chupar ahora. Bien. Entonces, chicos, anfibología, ambigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú dices un mensaje con dos significados. Ojo, no con doble sentido. No, no, no. No como si yo digo, oye, tortuga, maneja rápido. No, no es ese tipo de doble sentido connotativo. No. En este caso son dos significados. O sea, que genera una confusión. Te confunde. No sabes cuál de los dos es. Si te digo, el vigilante sorprendió al ladrón con una pistola. ¿Quién tiene la pistola? ¿El vigilante o el ladrón? Tú mismo eres. ¿Quién tiene la pistola? ¿El vigilante o el ladrón? Antoja, dice. Discúlpame. ¿Quién tiene la pistola? No queda claro, ¿no? Porque hay un error de construcción oracional. O sea, no se sabe. Claro, muy bien, muy bien. Excelente, Raúl. No se sabe. Entonces, ¿cómo lo corriges? ¿Quieren una fija de esto? ¿Una fija? Si yo te digo, por ejemplo, ya una fija, ya. Una fija, ¿no? Claro, puede ser una copa. Incluso puedes agregar palabras, ¿no? Una fija, ya. Si yo te digo, lo vieron saliendo del cine con otro. Ya, al toque. Si yo lo vieron saliendo del cine con otro. Lo he puesto en el chat. Fija, recontrafija. Quiero que me digas cuál es la palabra o las palabras que generan anfibología. Dale, tú puedes. Entonces, en mi ejemplo era con la pistola. Todo eso genera anfibología. Ahora, ¿qué genera la anfibología? Dale, dale. Tú puedes. Ajá. Con otro. Muy bien. ¿Quién estaba con otro? Muy bien, mi Jesus. Katy, ¿quién estaba con otro? ¿El que realiza la acción de ver o el visto? No se sabe, ¿no? Y mi perrito ha visto un gato. Disculpe. ¿Quién realiza la acción de estar con el otro? ¿El que realiza la acción de ver al que sale? ¿O el otro? ¿O el visto, perdón? ¿O el visto? ¿O el visto? Ah, ahí está la anfibología. ¿Con otro? ¿Quién está con otro? No se sabe, ¿no? ¿Alguien detectó la otra anfibología? Hay otra anfibología. Muy bien, muy bien. Muy bien, María. Excelente. Saliendo del cine. ¿Quién sale del cine? Eso también es anfibuo. Muy bien, Fernanda. ¿Quién sale del cine? ¿El que realiza la acción de ver o el visto? Ah, mira. Ahí también hay doble anfibología, ¿no? Así te puede venir en el examen. Así te da bien la anfibología. Vamos a ir con los barbarismos. Cállate, Tiago. Tiago se va a perder. Si yo no... Tiago, cállate. Tiago, cállate. Perdón, chicos. Te he visto un gato. Ya. Entonces, chicos, como les decía, ahora vamos con el barbarismo. El barbarismo, tenemos tres tipos de barbarismo. Rápido, rapidito. El primero es cuando tú dices una letra incorrecta. La ubicas o muy a la izquierda o muy a la derecha o simplemente te la comes. También puede ser que te la comas, ¿no? ¿Cómo es, chicos? ¿Polvareda o polvadera? ¿Polvareda o polvadera? ¿Polvareda o polvadera? ¿O polvadera? ¿Dentrífico o dentífrico? ¿Cómo es, ah? Ah, eso es un tipo de barbarismo exacto. La forma incorrecta es el barbarismo. La forma correcta, obviamente, no lo es. ¿Cómo es? ¿Renglón o reglón? Te cuento que es renglón. Pero si tú dices reglón, otro ciclo. ¿Pero por qué? Porque no existe reglón. Es renglón. A ver, ¿a qué te vas a sorprender? ¿Cómo es? ¿Es carapulca o carapulcra? Te vas a sorprender. No pasa nada. Así es la vida. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ay, Dios. ¿Cómo es? Vamos a la derecha, en la parte derecha inferior. ¿Cómo es? Carapulcra o carapulca. Ahí te está soplando. ¿Cómo es? ¿Dónde está la carita triste? ¿Y dónde está la carita feliz? Ah, o sea que es carapulca. ¿Qué, Katy? ¿Carapulca? Toda mi vida me han dicho que es carapulcra. No le hagas caso a la vida. Hazle caso a Cepreuni, nada más. O sea, no existe carapulcra. Es carapulca. Te lo juro. La rica carapulca con sopa seca. Carapulca. Caca, caca, caca. O dice una otra cosa, perdón. Literal, todo el mundo dice. Sí, pues, todo el mundo. Todo el mundo dice carapulca. Sí, pues, ¿qué te voy a decir? Tienes toda la razón, cachimbo. Pero es carapulca. Ah, ¿ves? Ah, entonces, chicos, ¿cómo la fija? ¿Polvareda o polvadera? ¿Polvareda o polvadera? ¿Cómo te vas a acordar? Vereda. Tú caminabas con ella. Tú te acordabas cuando caminabas con ella por una vereda. Vereda, 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 polvareda, polvareda, polvareda. Vereda, polvareda. Vereda, polvareda. Repítelo conmigo porque es fija. Estoy avisando. Vereda, polvareda, vereda, polvareda, vereda, polvareda, vereda, polvareda. ¿Cómo se escribe polvareda? ¿Es polvareda o polvadera? Ya no te vas a demorar. ¿Es polvareda o es polvadera? ¿Cómo es? ¿Polvareda o polvadera? ¿Es fija? Dale, dale, tú puedes. Sé que este salón es el salón de los chancones, los martes, claro. Muy bien, es polvareda porque vereda, polvareda. Muy bien, Derek, campeón. Muy bien, vereda, polvareda, vereda, polvareda. Katy, tú me dijiste que hay tres tipos de barbarismo. Recibamos uno. Cuando hay un error de letra, un error de ubicación de letra. Ahora vamos con otro. Cuando hay un error de tildación, error. Tú le pones ávaro con tilde, eso está mal porque no es esdrújula, es una palabra grave. Entonces, al ser una grave, la fuerza de voz es pula en va, ávaro. Y al ir en va, no se tilda porque las graves nunca se tildan cuando terminan en NS. O vocal, ah, o sea, o sea que acá también hay barbarismo cuando tildes ávaro. Exacto, eso también es barbarismo. A ver, otro tipo de barbarismo. Me dijiste que habían tres, Katy. Katy, el tercer tipo de barbarismo es cuando tú dices una palabra extranjera. Muy bien, muy bien, Miguel. Muy bien. A ver, ¿qué dice en el chat? Dice, a ver, a ver. Sí, esta no es mi diapositiva, ya. Esta es la diapositiva de la plana. Esta que ahorita estás viendo, esta es de la diapositiva de la plana, no es la mía. La mía era la otra. La carapulcra es un guiso. Sí, pues. La profesora que lo ha hecho se ha equivocado. Ah, no, espérate. Wikipedia no, olvídate, hermano. Wikipedia no es una fuente confiable. Entonces la profesora no se equivocó. Cachimbo, nunca creas en Wikipedia. Nunca. Olvídate de esa vaina. Cuando tú postulas una universidad, Wikipedia ya fue, ya. Eso paltea. Es como que me digas, trome. Una vaina así. No, no pasa nada con esa fuente, ya, mi amor. Bien. No pasa nada con esa fuente. Sí, pues, estafas en Wikipedia, no sirve, no sirve, no sirve. Ya, seguimos, seguimos. Entonces, ¿cuándo hay un barbarismo? Cuando tú no lo pones en cursiva o no lo pones en comilla. Por ejemplo, si yo te digo escáner, el escáner es una palabra extranjera. La tienes que poner sí o sí o en cursiva o en comilla. Pero no la puedes dejar así, sin nada. Entonces, ahí, por ejemplo, hay barbarismo si lo dejas así, sin nada, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, pero ojo. Va o en cursiva o en comilla, pero no va con los dos a la vez. O sea, tú no puedes poner escáner, cursiva y comilla a la vez. Eso es un barbarismo también por sí. Acá te aviso, te aviso. Ya, seguimos. Chicos, ¿se entendieron los tres tipos de barbarismo? ¿No? ¿Se entendió? Pasemos a otro tipo de vicio de lenguaje. Sí, pues, Wikipedia es una tontería. Ya, seguimos, mi bebé. No te preocupes. Imprecisión léxica. Vamos a la parte izquierda superior. Imprecisión léxica. Imprecisión léxica. ¿Qué quiere decir imprecisión léxica? Cuando usas una palabra baúl. Nada más. ¿Y cuáles son las palabras baúles? Tener. Ahí está de rojo. A la izquierda superior. Dice tener, dar, algo, cosa, poner, hacer. Bueno, decir no lo han incluido, pero deberían haberlo incluido. Tener, dar, hacer, algo, cosa, poner. Ya, Katy, yo me lo memorizo. ¿Pero por qué? ¿Por qué son imprecisas? Ejemplo, claro. ¿Por qué se llaman palabras baúl? Cuando tú abres un baúl encuentras un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que pasa con estas palabras. Se prestan para un montón de significados. Tengo hambre, tengo sueño, tengo cansancio, tengo tarea, tengo enamorado, tengo gripe, tengo alegría, tengo perro, tengo gato, tengo comida, tengo lato, tengo ideas, tengo amor. Todo el diccionario ha dicho. Eso quiere decir que tener es una palabra muy general porque se presta para todo. Por eso nunca, nunca la uses, cachimbo, cachimba, nunca la uses. Entonces siempre reemplázala, evita usarla o parafraseala con una más precisa que no esté en la lista de las palabras baúl. Eso nada más. Por ejemplo, si te digo, la de cana tiene, voy a hacer una comida, ja, 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 anfibología. Ah, ya, eso no es anfibología. Ay, muy bebé, muy bienvenido. Claro, claro, anfibología es cuando hay ambigüedad, ¿no? Claro, la anfibología recién está acá, mira, recién la han puesto ellos después. Acá todavía está la número seis, pero ahorita vamos a repasar en el orden de ellos. No se preocupen, mis niños bellos. Continuamos. Entonces, ¿se entendió lo que es la imprecisión lógica? Si yo digo la de cana tiene, la de cana en la parte izquierda superior dice, la de cana tiene, la de cana tiene, la de cana tiene, tiene que es baúl. Ah, entonces la tienes que cambiar por una palabra que sí sea más precisa. Bien, chicos, voy a prender mi cámara. Ustedes saben que hoy día sí estoy en mi casita. Ya está. Entonces, la de cana tiene, tiene está mal. Ahora, en el segundo edicio de los médicos se utilizaron una cosa. Cosa es una palabra baúl, por eso está malaza, está recontra. Ya, voy a apagar mi cámara, ya. Mejor voy a apagar mi cámara. Ya, entonces continuamos. Muy bien, gracias por avisarme, mi amor. Seguimos. El pleonasmo o redundancia. Vamos a leer. Redundancia, no, te va a preguntar pleonasmo. La única te va a preguntar el nombre propio, pleonasmo. El nombre difícil, el desconocido, pleonasmo. ¿Qué quiere decir pleonasmo o redundancia? Ejemplos. Me parece una hemorragia de sangre. Oh, oh, yo no sabía que la hemorragia era de sangre. Oh, pero qué descubrimiento. Oh, no. Voy a ver, porque no dice que me llame la atención. Si se vuelve a entrecortar, me avisan, ¿ya? Otra clásica. Escuchen cuando los cobradores dicen, sube arriba, sube arriba. No, abajo voy a subir. ¿Ha escuchado, chicos? O si dicen, este, su carne está vigente. Este, actualmente, ¿no? Pero ya vigé decir que es este, actualmente está funcionando, ¿no? Entonces, ¿para qué? Baja abajo. No, arriba voy a bajar. Claro, muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Jessica. Entonces, eso, pleonasmo nada más. O sea, yo te digo, lo vi con mis propios ojos. No, con las orejas, lo vas a ver, oye. Obviamente, con los ojos. ¿Ya ves? Yo estoy pidiendo regresar a la unidad. Ahora vamos con la cacofonía. Número tres, cacofonía. ¿Qué quiere decir cacofonía? Tú ya lo sabes. La repetición del mismo sonido. La aula. Oye, la ala. No, pues, eso es cacofonía. Y si suiza o Honduras. O Honduras también es cacofonía. Por eso lo corriges con el aula u Honduras. Listo. Ya vimos la parte del barbarismo. Ahora vamos rapidito al anacoluto o solecismo. Quiero que estés recontra atento. Escúchame bien. Anacoluto o solecismo es lo mismo. Esos son los nombres que te van a venir. ¿Qué quiere decir anacoluto o solecismo? Cuatro tipos de anacoluto o solecismo. Cuatro. Cuatro tipos de anacoluto o solecismo. El primero es cuando hay discordancia nominal. El segundo es cuando hay discordancia verbal. El tercero es cuando hay una preposición mal usada. Por ejemplo, cocina a gas. Eso está mal. Tú sabes que cocina de gas. Porque la de es para el funcionamiento. No la a. Y la cuarta. La cuarta es cuando hay un de queísmo. Un de queísmo. Cuando tú dices una de al costado de un que. Pero de más. Ahorita lo vemos uno por uno. Por ejemplo, ahí dice. La profesora y lingüista viajaron. Viajaron. ¿Estará bien, chicos? ¿Por qué? Está mal viajaron. Porque la profesora y lingüista solamente tiene un modificador directo. Quiere decir que es una sola misma persona. Y eso quiere decir que el verbo no debe estar en plural. El verbo tiene que estar en singular. Ah, ¿se me escucha mal? Ya voy a apagar mi cámara, ¿ya? Ahora se me escucha mejor. Ah, voy a apagar mi cámara, ¿ya? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor, Ido? Chicos, ¿se me escucha mejor? Chévere, chévere. Gracias. Chévere. Entonces, continuamos. Nosotros nos vemos que en el primer tipo de anacolota de solecismo. Cuando hay discordancia verbal está en la diapositiva. ¿Por qué debería estar en viajó y no en viajaron? Porque solo hay un sujeto. Ya, hay discordancia nominal. A ver, tú vas a caer acá. Si te digo que bebió la gaseosa y el vino, perdón, la gaseosa y la leche, la gaseosa y la leche deslactosadas. Con ese. ¿Estará bien o estará mal? ¿Tú qué dices? La gaseosa y la leche deslactosadas. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Tú qué dices? Mal, tamal, tamalito. Muy bien, Luisito. Entonces, Luz, perdón. Muy bien, Lucecita. Andrea, muy bien. Entonces, ¿cómo lo corriges? ¿Se acuerdan, chicos, por qué está mal? Si yo digo la gaseosa y la leche deslactosadas. ¿Por qué está mal? Porque no hay lactosa en la gaseosa, ¿sí o no? Entonces, solo sería deslactosada. Sin la S. Y así es fácil. Eso sería un tipo de anacoluto o solecismo. Vamos al tercer tipo. ¿Veneno para ratas o veneno contra ratas? ¿Quién me dice por qué está mal veneno para ratas? Yo sé que tú te acuerdas. Estamos repasando la teoría de la preposición. ¿Por qué está mal veneno para ratas? Para es cuando puede haber un beneficio, como en el caso de las medicinas. Medicinas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué maestro, Jefferson. Qué maestro, Jorge. Y en cambio, el veneno, el veneno no puede beneficiar a una rata. Solo lo va a matar. Veneno, insecticida, eso solo puede ser contra. Nunca va a ser para porque no hay beneficio. Excelente, chicos, excelente. Entonces, ahí es un solecismo o anacoluto. Y el cuarto tipo de solecismo anacoluto es cuando dices una D que está de más. Por ejemplo, ella dijo que no te ama o ella dijo de que no te ama. ¿Con cuál te quedas? ¿Ella dijo eso o ella dijo de eso? ¿Ella dijo de que no te ama o ella dijo que no te ama? O sea, es que con dolor se aprende. El dolor es bueno para la salud. No, mentira. Ella dijo que no te ama. Que no te ama. Lo repiten, lo corean en el chat. Muy bien. Entonces, ahí no necesitamos la D. Y se genera un dequeísmo. Y eso es un tipo de anacoluto o solecismo. Muy bien, cachimbos. Ahora, vamos a ir nuevamente a mi diapositiva porque no me gusta el estilo de esta diapositiva. Me parece muy, no sé, no me gusta. Le faltan colores. Ya, vamos a continuar. Ya, chicos, ya les había dicho el peonasmo. Las palabras baúl son imprecisión léxica. Vamos a resolver la pregunta cuatro rápidamente. Rapidito la cuatro. Vamos, chicos, la cuatro. Gáname, gáname. Yo lo hago. ¿Quieren imprecisión léxica? A ver, ¿cuáles son las palabras que generan imprecisión léxica? Tener, hacer. Ahí está, de rojito. De rojito, pasión. Tener, hacer algo, cosa, dar, hacer, poner. Ya. Entonces, chicos, ¿cuál es la clave? Ya lo vi, papá. O sea, solo te están pidiendo la clave. La clave debe contener una palabra baúl. Nada más. Excelente. Muy bien, Luz. Maestra, Dios viene de dar, Katy. Al ojo, dar, dar. Déjala ir. Muy bien. Muy bien, Jessica. Muy bien, Fernandita. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahí la clave era, déjala ir. Vamos rápidamente. Un ratito, por favor. Ya, ya vimos la cacofonía y ya vimos el anacoluto o solecismo. Ahora quiero que resuelvas la tres, rápido. La que carece de oraciones de vicios de lenguaje. O sea, la que no tiene. ¿Cuál es la que no tiene vicios de lenguaje? En la uno, ¿qué vicios se cumple? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, a ver, tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son los vicios que hemos visto? Anfibología o ambigüedad, que es lo mismo. Hemos visto pleonasmo o redundancia. Hemos visto cacofonía. Hemos visto barbarismo. Hemos visto solecismo. A ver, ¿cuál de todas se cumple en la uno? A ver, ¿quién me lo dice? Ya lo vi, ya. Esa manada de bueyes suele pasar a menudo. Ya lo viste, ya. Pleonasmo. Muy bien, Luz. ¿Cuál es la redundancia? A menudo, ¿no? Ese a menudo está de más. Porque todo lo que suele pasar, el suele, el soler quiere decir algo que sucede a cada rato. Entonces, ¿para qué le pones a menudo? Si dijiste suele, ah, redundancia o pleonasmo. ¿Qué se cumple en la dos o no se cumple nada? ¿Qué se cumple en la dos o no se cumple nada? En la dos. Está bien. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Dice Ido que está bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Ido. Excelente. Ese está muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jessica. Vamos a la tres. Esos ingenieros pusieron sus librías. Ya lo vi, papá, ya. Hay o no hay error. ¿Y cuál es el vicio? Imprecisión léxica. Que papá, ya es la uni, ¿no? Mira, y te piden la que carece, la que no tiene, la que no tiene. Eso así de fácil. O sea, la que no tiene sería avión. Muy bien, qué maestro. ¿Ven que son chancones acá? Solo dos. Ahora vamos a ver otro vicio del lenguaje. El leísmo, el aísmo y el oísmo. Primero vamos a ver el leísmo. ¿Qué quiere decir leísmo? Cuando le está mal. Si le está mal, quiere decir que no estamos buscando un objeto indirecto. Que estamos buscando realmente un objeto directo. Por eso, lo debes corregir con la los lolas. Porque la los lolas o de, la los lolas o de, la los lolas o de. A ver, te estoy tomando examen. Antes de ver el leísmo, quiero que tú me digas. ¿Qué significa la los lolas? ¿Qué función cumple el pronombre personal la los lolas? Lo acabo de decir, ¿ah? Como cinco veces. La los lolas o de, la, 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 la. Ya. ¿Y qué cumple el leísmo? Muy bien, Ido. ¿Leís? 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 Ay, qué lindo. ¿Qué dicen los demás? Porque Ido no es robot. Se puede equivocar. ¿Qué dicen los demás? ¿Leís? ¿Qué es Leís? 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 Rápido, rápido. ¿Qué es Leís? Chicos, ¿no hay más que Ido se lo sabe? No, obviamente acá todo el salón, ¿ah? ¿Leís? Ay, ya está, ya cerrado. Leís, oí, Katy, ya sé ya. Muy bien. Vamos ahora a analizar con la Biblia. Si no usas la Biblia, no te va a salir, ¿ah? No vas a ir a la Biblia, escucha. Paso 1, verbo predicativo. Paso 2, sujeto. Paso 3, o de. Y recién el paso 4, recién el cuarto, ese lo oí. Paso 1, verbo. A mi amiga Katy la saludé muy contento. Paso 1, verbo, saludé. Paso 2, sujeto. ¿Quién realizó la acción de saludar? Al toque, al toque. ¿Quién realizó la acción de saludar? ¿Quién, quién, quién, quién? Vas a caer. Sujeto, sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Tácito. Johnny Pacheco. Muy bien, muy bien, Jefferson. Es tácito, yo. Porque el sujeto nunca empieza con preposición. Y a mi amiga Katy empieza con preposición. Estamos repasando el sujeto, ¿ves? Simultáneamente siempre vamos a repasar todo el ciclo. Paso 2, sujeto, ya está. Tácito, paso 3, o de. ¿Qué es lo que saludaste directamente? Piensa en el saludar. En la acción de saludar, ¿a quién cae directamente? ¿Qué es lo que saludé directamente? Yo saludé eso. Recuerda que el objeto directo no solo es una cosa. También puede ser una persona. El objeto directo es múltiple. Puede ser persona y puede ser cosa. Puede ser la reina de España. La reina de Inglaterra. No importa. También puede ser o de. Entonces, ¿qué es lo que saludé directamente? Dímelo. Rápido. Dímelo de. Dímelo de. Dímelo de. A mi amiga Katy. A mi amix Katy. Muy bien, cachimbos. Eso quiere decir que mi amiga Katy es o de. Muy bien, Jessica. Entonces, ¿te acuerdas del trucazo que te di en la oración con verbo predicativo? ¿Cuál era el trucazo? Si tú ves una frase que empieza con A, si la frase que empieza con A es objeto directo, quiere decir que el pequeñín se clona. O sea, que el pequeñín también debe ser un objeto directo. Pero ahí dice LE. ¿Estará bien ese LE? Si quieres un objeto directo duplicado, debe haber dos objetos directos. Muy bien, doble D, doble I. Y como a mi amiga Katy es objeto directo, el pequeño tiene que ser objeto directo. Muy bien, Ido. Entonces, ¿con cuál lo cambiamos? La, los, la, las, o de. ¿Con cuál de los cuatro? La, los, lolas. Si aludes a mi amiga Katy, ¿con cuál de los cuatro sería en vez de LE? ¿Con una? La, los, lolas, o de. Muy bien, la. Muy bien, campeón. Excelente, Jefferson. Vamos a repetir con lo que sigue. Paso a ver a los saludar. Paso a sujeto. ¿Quiénes realizaron la acción de saludar? Ellos. Paso a sujeto directo. ¿Qué es lo que saludaron ellos? ¿Qué es lo que saludaron ellos directamente? Al toque. Dímelo de, dímelo de. Puedes prender tu micro también para escuchar tu melodiosa voz. Para alucinar que estamos en ciclo presencial. Al papa. Muy bien, Jessica. Entonces, si al papa es o de, quiere decir que, si la frase que empieza con A es objeto directo, ¿qué quiere decir? Que el pequeñito también es objeto directo. Entonces, en vez de L, ¿qué debería decir? En vez de L, ¿qué debería decir? Porque tú sabes que L, L, S, O, I, ¿no? Eso de. Entonces, en vez de que diga L, para que sea objeto directo, ¿qué debería hacer? Al papa. Lo, 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 lo. Muy bien. Lo, 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 lo. Ya está. Ah, entendido. En la tres, hay tres objetos directos. Al profesor, al director, los. Tres objetos directos. Muy bien. Vamos a ver, repito, con el laísmo y el loísmo. Laísmo. ¿Qué quiere decir laísmo? Laísmo quiere decir que la está mal. Loísmo quiere decir que lo está mal. Ah, si es que la, los, lo, las es objeto directo. Y la, los, lo, las está mal. Entonces, no estamos buscando objetos directos. Estamos buscando objeto indirecto. Indirecto. Ah, ya sé por qué me está respondiendo la grata. ¿Por qué tomaba avena? Y la avena tiene un montón de costras. Ya es eso. Ya. Entonces, el laísmo y el loísmo se, ¿sabes cómo se corrige? Con un lelez. Con un lelez oí. Oí, oí. Vamos a ver el primer caso. Paso verbo. Enviaron. Paso sujeto. ¿Quiénes realizaron la lección de enviar? ¿Quiénes realizaron la lección de enviar? Sujeto. Ya lo vi. Es un sujeto tácito. Muy bien, Jeff. Paso sujeto. Paso tres o de. Oye, ellos enviaron eso. ¿Qué es lo que enviaron directamente? ¿Tú envías personas o envías cosas? Obviamente no vas a enviar personas, ¿no? Oye, tómatele, envío. ¿Qué es eso? Ellos enviaron directamente un premio. Muy bien, Jessica. Vamos al paso. Ya. Si el premio es objeto directo, paso cuatro, objeto indirecto. A o para, más quien, más el verbo. Estamos repasando el predicado verbal. Las partes del predicado verbal. Paso no verbo, paso sujeto, paso tres o de. Ahora vamos al paso cuatro. Paso cuatro, objeto indirecto. ¿Cómo reconoces el objeto indirecto? A o para, más quien, más el verbo. A ella. Muy bien. Muy bien, Jessica. ¿A quién enviaron un premio y la beneficiaron? Porque recuerda que el objeto indirecto siempre es una persona. El objeto indirecto nunca puede ser una cosa. Siempre tiene que ser una persona o beneficiada o perjudicada por algo. A, a ella es oí. Chicos, si la frase que empieza con A es sujeto indirecto, ¿cómo tiene que ser el pequeñín? Tiene que ser su clon, objeto indirecto. Pero la no es sujeto indirecto. ¿Cómo lo corriges? En vez de la, ¿qué sería? A toque, a toque. En vez de la, le ponemos una, porque hay un laísmo, ¿no? Hay un laísmo. Lele soy, lele soy. Muy bien, lele soy. Ahí está. A la derecha es la misma vaina, mira. A ver, si yo digo el último ya, a Enrique y a Dan, los enseñé mi sorpresa. Vamos a hacer la segunda oración. Paso a un verbo, enseñé. Paso a sujeto, ¿quién realizó la acción de enseñar? Yo, tacito. Paso tres, sujeto directo. ¿Qué es lo que enseñé? ¿Qué es lo que yo enseñé? Yo enseñé, eso. Yo enseñé. Yo enseñé. Dímelo. Yo enseñé una sorpresa. Muy bien. Paso cuatro, objeto indirecto. El objeto indirecto, ¿cuál será? Ah, o para más, ¿quién más el verbo? ¿A quién enseñé una sorpresa? ¿A quién enseñé una sorpresa? ¿A quién enseñé una sorpresa? ¿A quién enseñé una sorpresa y la beneficie? A Pepito y a Juanito, ¿no? A ellos, ¿no? Y si son objetos indirectos, ¿qué debería ser? ¿Los? ¿O cómo lo corriges? Les, les, les. Ah, o sea, que si tú ves un los, incorrecto. Ese es un loísmo y ese es un vicio de lenguaje. Ojo, la pregunta es seis, rapidín. Ahora sí, lúcete. ¿Cuál es la que presenta vicio de lenguaje? ¿En la uno habrá algún vicio o está bien? Dice, aquella catedrática de la uni redactó un buen artículo académico. Chicos, ¿ustedes le ven algún error? Porque yo no le veo nada. Para mí está recontra bien. ¿Le ven algún error o está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? ¿Tiene algún error? ¿La uno? Está bien, ¿no? Está muy bien. Está recontra bien. Muy bien, Nido. Vamos a la dos. ¿Postergaron la construcción? Ya lo vi. Está papayita, apúrate. ¿Bypass está bien o no? Ya está. Toque, toque, toque. ¿Bypass está mal? Mal. Está malito. Muy bien. Vamos a la tres. A su paciente le, le cargó por falta de camillas en dicho hospital. Son los perritos de la vecina. Pobres perros. Creo que no los pasen. Pasa una verbo. 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 Cargó. Paso sujeto. ¿Quién realizó la acción de cargar? ¿Quién realizó la acción de cargar? Dímelo, porque si no lo haces con la Biblia, no te va a salir. Paso sujeto en la tres. ¿Quién realizó la acción de cargar? ¿Quién, quién, 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 quién? A su paciente le cargó por falta de camillas en dicho hospital. Vamos, cachimbos. Ustedes pueden. ¿Quién realizó la acción de cargar? ¿Quién, quién, quién? Tácito. Muy bien, Jefferson. Él, ella. Paso tres o D. ¿Qué es lo que cargó directamente? ¿Directamente cargó eso? ¿Directamente cargó? ¿Cuál sería el objeto directo? Vamos, si no lo haces, ahora nunca lo vas a hacer. Tú puedes. ¿Qué es lo que cargó a su paciente? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Derek. Excelente. Si a su paciente es una frase que empieza con A. Y como empieza con A, y además es el objeto directo, si la frase que empieza con A es objeto directo, el pequeñín tiene que ser su clon, tiene que ser lo mismo. Entonces, el pequeñín también tiene que ser debe. Ese es su deber. Tiene que ser objeto directo número dos. Pero ahí dice lee. ¿Cómo lo corriges? Ahí hay un leísmo. ¿Cómo lo corriges? Con una lo, 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 lo. Hola, ¿no? Supongamos que el paciente es mujer la, ¿no? Muy bien, muy bien, Jefferson. Excelente. Entonces, ahí sí hay un vicio de lenguaje que es el leísmo. Y en el último caso, cortó el último... ¿Qué maestra? Cacofonía, Pecati, Lacha, Lacha. Muy bien, Jessica. Entonces, me pide la que tenga vicio de lenguaje. Clave, dos, tres y cuatro. Bebito, fil, fil. Oye, eso es viral, ¿no? Qué falta. Bueno, al menos salimos en algo, ¿no? A nivel mundial. Tonterías. Ya vamos de acá. Tú puedes. Hazlo. Dice, el juez sentenció de que el asesino sea encerrado, o el juez sentenció que el asesino sea encerrado. ¿Con cuánto quedas? Les voy a dar 30 segundos para que hagan esta pregunta completa. Ahí me van diciendo que yo voy corriendo a orinar que mucha agua he tomado. 30 segundos. Corre el tiempo. Pasa su prueba, joven. ¿Qué? ¿Ya está? clave de las siete, vamos rapidito, rapidito clave de las siete, clave de las siete clave de las siete, corrió el tiempo ¿ya está? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? clave de las siete, avión dicen ahí, ¿Quién da más? ¿Quién da más? ya, lucecita dice avión ¿Será avión? ¿Quién da más? Chicos, se van a sorprender en una palabra ¿Se puede decir betarraga o solo es betarraga? ¿Se puede decir betarraga o solo es betarraga? ¿Tú qué dices? Te vas a sorprender si con carapulca te caíste para atrás acá te vas a caer de nuevo de nuevo te vas a caer para atrás o sea ¿Se puede decir betarraga? ¡Sí! ¿Qué? ¡Cati! ¡No, no! ¡Mi cerebro! ¿Qué te pasa Katy? Así es la rae loca te traumas psicológicamente ¿No? ¡Sí! En serio, si no me creen lo busco en mi celular ahorita para que me crean ambos son correctos, tú puedes decir betarraga y betarraga y con los dos vas a ingresar chicos, si se me escucha mal me avisan ¡Exacto! ¡Ambas! ¡Ambas! Ambas son correctas mis bebés miren, si no me creen lo voy a buscar ahorita en mi celular para que me crean ya miren, yo no estoy floreando van a ver, van a ver betarraga es correcto pones en el diccionario de la Real Academia Española DLE a ver, a ver, a ver dame un toque dame un toque lo estoy buscando acá está, mira mira, mira mira betarraga, betarraga te voy a subir todo el brillo para que lo veas al toque está cargando un poquito de mora ¡Mira, ahí está! ¿Se ve? ¿Me confirman? Creo que le he puesto demasiado brillo, ¿no? A ver, algún momento voy a cargar ya está miren chicos betarraga betarraga ¿Ven betarraga, betarraga 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 remolacha ¿Se ve? ¿Se ve chicos? betarraga y ahí dice diccionario de la lengua española ¿Ve? No les estoy floreando y si ponen betarraga también les va a salir correcto así de loca sí, la larra es un loco calato ya, entonces ahora sí contentos con eso vamos a ver la clave repito el juez enteció eso en la 1 hay un dequeísmo porque la D está de más entonces eso es un dequeísmo prácticamente eso es un anacoluto solucismo en la 2 dice esa cosa es una palabra baúl pues por eso es una imprecisión léxica en la 3 dice barco a vapor barco a vapor estará bien cachimbo barco a vapor tú te acuerdas es de vapor de vapor pero leamos todo en la 2 dice que carece de vicio eso es verdadero ¿no? hay que leer la pregunta mira la pregunta cómo es la maldala de la uni ¿no? ¿qué dice la 2? carece 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 ¿qué quiere decir carece? que no tiene tiene que abrir sus ojitos mis bebés porque la uni es la uni tú sabes que la uni siempre va a querer que tú caigas o sea que la 2 era verdadera ¿no? por eso no puede ser avión porque dice que carece que no tiene vicio y en la 2 cosa cosa sí es un vicio de imprecisión ¿se entendió mis bebés? de acuerdo conforme conforme vamos con la 3 barco a vapor estará mal estará recontra mal es barco de vapor por el funcionamiento y ahí dice que hay solecismo eso sí es verdadero porque es uno de los 4 tipos de solecismo y vamos con el último caso que es la agua la agua ya por el toque solo gacofonía te la acabo de mostrar es verdadero porque betarraga no es barbarismo betarraga es correcto según el diccionario de la realísima academia española entonces era la clave ¿cuál era la clave? a ver ¿quién me dio con la clave? la primera era ahí era bebito fiu fiu ¿no? bebito fiu fiu vamos rapidito con la plaza ahora sí vamos a lo más chévere para mí esto es lo más bonito es el tema más fácil pero también tienes que poner de tu parte abriendo la boquita mira tenemos oración compuesta hay dos tipos de oración compuesta coordinada y subordinada la coordinada tiene desde dos verbos a más pero sus verbos son principales ¿y cómo te das cuenta de que son verbos principales? porque están con las conjunciones coordinadas o con la coma el punto y coma y el dos puntos es decir les cuento chicos que hay cinco tipos de nexos eso es lo primero que deben saber para una oración compuesta hay cinco tipos de nexo o sea tienes una oración compuesta vamos por partes compuesta quiere decir que tiene dos o más verbos ahora hay dos tipos de oración compuesta coordinada y subordinada en la coordinada los verbos que rodean al nexo son verbos principales por lo que generan dos o más proposiciones principales en cambio en cambio muy diferente es una oración compuesta subordinada porque la subordinada el nexo genera una proposición subordinada genera un verbo subordinado es completamente distinta y genera un análisis bravo entonces eso lo vamos a ver todavía en la próxima clase hoy vamos a ver la compuesta coordinada recuerda que la coordinada está siempre con dos verbos principales y tú vas a saber que los dos son principales por el nexo el nexo que las va a unir son las conjunciones coordinadas o las signos de puntuación por eso solo hay dos tipos oración opuesta coordinada conjuntiva y extrapuesta ¿por qué se llama conjuntiva? bien fácil el lenguaje ¿no? ¿por qué se llama conjuntiva? a ver piensa porque su nexo es una conjunción así en serio o sea conjuntiva porque tiene conjunción escrita exacto ¿y cuáles son esas conjunciones? ¿cuáles son esas conjunciones copulativa distributiva adversativa distributiva explicativa y por otro lado un ratito ya voy a parar mi cámara que no se vaya a malograr el internet ya está y por otro lado están las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas yuxtapuesta es cuando tiene como nexo a un signo de puntuación puede ser la coma punto y coma o el dos puntos y eso ya lo hemos visto la semana pasada en la semana puntuación a ver a ver si te acuerdas la coma ¿a quién reemplaza? ¿a qué conjunción reemplazaba la coma? la coma la coma la coma la coma la i muy bien lo que acabas de decir Jessica está excelente para el dos puntos mi Jessica ¿a quién reemplaza el dos puntos? ya lo dijo Jessica al toque ¿por qué por lo tanto es decir por ejemplo? ¿por qué por lo tanto es decir por ejemplo? caos-efecto muy bien ¿ya ves? ¿cómo que no? ¿si te acuerdas? excelente cachimbos el dos puntos será cuatro conjunciones porque por lo tanto es decir por ejemplo y el puticoma ¿a quién es reemplazada? el puticoma el puticoma el puticoma y o pero no te preocupes si no te acuerdas y o pero y o pero y o pero pero ahora vamos a ver primero vamos a ver la oración compuesta coordinada conjuntiva ¿cómo es la conjuntiva? ¿cuáles son las conjunciones? ¿cuáles son las conjunciones coordinadas que generan verbos principales? copulativa y enique copulativa y enique quiero que lo repitas ya quiero que abras tu boquita quiero que prendas tu micro copulativa y enique copulativa y enique copulativa y enique copulativa y enique ¿qué? esa que no te no te da no te da este sospecha a ver si yo te digo ella dijo que no te ama ¿esa qué? ¿es una conjunción coordinada copulativa? ¿sí o no? a ver si te acuerdas porque también te lo dije hace tiempo solamente es copulativa entre verbos iguales muy bien ido campeón excelente solamente entre verbos iguales cachimbos ajá por ejemplo si yo te digo acá en la última vamos a ver la última oración ¿qué dice la última oración? la última oración la última oración tu novia baja todo baja todo la última oración tu novia bailó que bailó toda la fiesta baila que baila con tu mejor amigo entonces verbo uno baila verbo dos baila entonces los verbos son iguales o son diferentes dímelo dímelo they are twins son iguales son gemelos they are twins gemelo es twin muy bien same same they are the same son lo mismo ellos son lo mismo por eso esa qué es una conjunción coordinada copulativa y en qué en cambio si yo te digo ella dijo que no te ama el verbo uno es dijo y el verbo dos es ama en ese caso no hay oración compuesta coordinada cuidado eso no es una oración compuesta coordinada eso sería una oración compuesta subordinada y acá chimbo por ejemplo si yo te digo acá a ver no no te lo agregué porque es muy doloroso creo ¿no? ya entonces continuamos copulativa y en qué disyuntivas a ver mis lobitos disyuntivas a ver quiero escuchar tu voz melodiosa disyuntiva 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 ¿cuáles son las disyuntivas? dale disyuntivas nadie disyuntivas pues cachimbo si no abres la boquita no te vas a correr Katy ¿a mí qué me importa toda esa lista? ¿por qué me voy a memorizar? porque te va a venir en el examen te van a preguntar el título ¿tú qué crees? ¿que solo te van a poner a avisar? no mira para que te asustes ya para que empieces a abrir la boquita mira acá mira pues ahora pues a ver hazla quieren que relaciones según el tipo de conjunción explicativa adversativa distributiva disyuntiva ¿ves? si te interesa lo que yo te estoy repitiendo como disco rayado copulativa y en qué disyuntiva oh adversativa pero sin embargo no es un tema si no pero sin embargo no es un tema si no prende tu micro pero sin embargo no es un tema si no pero sin embargo no es un tema si no ahí está a la izquierda adversativas ¿cuáles son las adversativas? pero sin embargo no es un tema si no ¿y cuáles son las distributivas? ¿pero por qué se llama distributiva? porque distribuye tareas ora ora bien bien oh oh ya ya ora ora bien bien oh oh ya ya ora ora bien bien oh oh ya ya o bien o bien también ¿qué quiere decir distributiva? porque distribuye o sea todo está en el título si no distributiva porque distribuye tareas o bien o bien sí mi amor lo he visto no este no 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 funciona como distributiva por eso lo puse porque yo lo he visto en este ciclo que lo han puesto lo han puesto mira yo no estoy de acuerdo ya pero lo he agregado porque así lo han puesto en la diapositiva por eso yo solo te recomiendo ora ora bien bien oh oh ya ya ora ora bien bien oh oh ya ya ora ora si la planta es un loco ya en fin y por último vamos a tu favorita la ex la ex la ex explicativa es decir o sea monjas esto es es decir o sea esto es es decir o sea esto es claro como la OPS o sea o sea esto es y está la ex ahora vamos rapidín con los ejemplos mira tú para que analices esto hay una biblia si no respetas la biblia no vas a ingresar paso uno verbos ay Katy pero eso es obvio que me crees es que si no haces ese paso uno te van a dar oraciones simplonas y cuidado que hay oraciones simples con conjunciones adversativas copulativas con todo pero si no tienen dos verbos no nos interesa son simples y hoy no estamos haciéndola simple estamos haciendo la compuesta coordinada cuidado cachimbo paso uno verbos verbo uno ganarán verbo dos complicará paso dos nexo pero Katy pero hay una coma porque no puede ser esa apuesta porque siempre pesa más la palabra que la puntuación escúchame bien siempre pesa más la palabra escrita como el pero el es decir el bien bien el o el que siempre pesa más la palabra escrita que un signo insignificante como la coma que está a la izquierda del pero o con las comas que están a la izquierda y a la derecha es decir siempre ahora si no ves ninguna conjunción escrita ahí sí te doy la razón yuxtapuesta pero si hay una palabra es de recontra conjuntiva conjuntiva en este caso versativa pero entonces la proposición principal uno es el primer corchete y la proposición principal dos es el segundo corchete tenemos dos proposiciones principales coordinadas adversativas ¿por qué son coordinadas? porque te están rodeando un nexo coordinante que es una conjunción coordinada en total ¿cuántos tipos de nexo coordinante hay Katy? ¿solamente son las conjunciones? no también están los signos de apuntación coma punto y coma y dos puntos pero eso es otro tipo de coordinada esa es la coordinada yuxtapuesta vamos de una vez yuxtapuesta la yuxtapuesta es la coma el punto y coma y el dos puntos cerrado vamos ahora a retroceder los ejemplos acá está es decir bien bien es una oración compuesta coordinada conjuntiva distributiva la o disyuntiva la bailo que bailo es ticopulativa es decir explicativa listo vamos con la pregunta 2 lucete pregunta 2 pregunta 2 ya está tú puedes pero sin embargo no obstante más sino ¿qué es eso? Katy pero tú me dijiste que use la Biblia hacen orden pues Katy ya pasa uno verbo sí eso es importante pasa uno verbo número uno subieron verbo dos son ahora sí nexo pero ahora sí compuesta coordinada conjuntiva ¿de qué tipo? dímelo dímelo es una adversativa ¿no? muy bien ah mira ya me dijeron su clave yo como mongola bien bien ahora ahora ah pero ahora ahora bien bien oye ya ¿qué es eso? distributiva o sea explicativa disyuntiva ya está cuesta clave es disyuntiva entonces la única que cuadra es la número la A ¿no? la A muy bien cachimbo dos avioncitos la justapuesta es una versión compuesta coordinada que tiene dos verbos rodeando a una coma a un punto y coma o a un dos puntos ejemplo verbo uno dio verbo dos obedecieron paso dos nexo punto y coma ah entonces tienes dos proposiciones principales justapuestas y generas una oración compuesta coordinada justapuesta no te lo piden pero ya te sobreexijo ¿qué significa ese punto y coma? pero porque hay una adversidad mira chicos su profesora les dio un consejo ¿eso es algo bueno o es algo malo? hay que analizar porque es un repaso de los signos de la puntuación es bueno muy bien muy bien Jefferson y si ellos jamás lo obedecieron a la profe ¿eso es algo bueno o algo malo? malo malo tan malito algo malo muy bien muy bien chicos bellos entonces ahí va punto y coma porque el punto y coma reemplaza a la I y al pero Katy quiero ver un punto y coma que reemplace a la I vamos de frente abajo abajo mira ella durmió desde la medianoche Katy desde las dos de la mañana paso uno verbos esto es importante fijo ¿cuál es el verbo uno? durmió ¿quién me dice dónde está el verbo dos? para que sea compuesta ¿cuál es el verbo dos? yo sé que tú puedes es ¿cuál es el verbo dos? está camuflado ¿no? la coma elíptica muy bien cachimbo la coma elíptica ¿qué era la coma elíptica? la que reemplaza a un verbo que ha sido escrito anteriormente recuerda la coma elíptica siempre genera una oración compuesta eso es importante ah o sea como que hay dos verbos ese punto y coma sí genera una oración no vayas a decir que es simple eso es compuesta ahí sí hay dos verbos entonces punto y coma está generando una oración compuesta coordinada conjuntiva y exapuesta Katy ¿pero por qué ese punto y coma equivale a la i? ¿por qué no equivale al pero? porque no hay adversidad entre la medianoche y las dos de la mañana se parecen bastante las horas ahora Katy ¿pero por qué no le pones simplemente una coma que reemplace a la i? como en el segundo ejemplo coma luz mila salió o sea ¿por qué le pones punto y coma? porque hay coma interna ¿te acuerdas de la jerarquía de pausas? ¡ah! punto y coma porque hay una coma elíptica pero si no hubiera ninguna coma interna nos vamos al segundo ejemplo ¿qué dicen en el segundo ejemplo? María estudió toda la noche y luz mila salió con sus amigas claro en este caso puede haber sido el pero también no lo discuto ya pero supongamos que quieres hacerla ahí no no hay comas internas como no hay comas internas ahí tú tienes que usar solamente una coma y el dos punto es porque por lo tanto decir si yo te digo por ejemplo no hubo no hubo ventas desde diciembre eso para ti es algo bueno o es algo malo si no hubo ventas desde diciembre ¿qué es algo? ¿bueno o malo? recuerda que también te viene puntuación al examen ¿qué será? ¿eso es algo bueno? es malo muy bien mi amor eso es malo y si digo cerraremos cerraremos nuestro negocio ¿eso es algo bueno o malo? ¿eso es algo bueno o malo? ¿tú qué dices? cerraremos nuestro cerraremos nuestro negocio malazo ¿no? muy bien son dos malos quiere decir que es dos puntos creo que mejor apago mi cámara me avisa si se le tejea dos malos por eso es por lo tanto ¿no? paso uno no hay ventas paso dos cerraremos ahí está ahora sí vamos a continuar rapidito con las claves la pregunta esto de acá no porque vamos a demorar ah esto sí mira esto es fija Andrés ni estudia ni trabaja escúchame ni ni no existe como distributiva si no te lo hubiera dicho quiere decir que ni no es distributiva por más que te lo digan dos veces eso te va a venir eso es una copulativa y en Ike no te dejes estafar a no eso pensar que porque dice dos veces ni distributiva no eso es copulativa y en Ike vamos a preguntar a uno rápido rápido tú puedes está papayita mira acaso lo te están pidiendo saber si es yuxta o no es yuxta no te están pidiendo a quien reemplaza nada yo te estaba sobre exigiendo para repasar a ver paso uno a verbos verbo uno yuxta quieren yuxta recibió verbo dos realizó ahora sí nexo dos puntos yuxtaza en la dos verbo uno alucina verbo dos o no hay ¿hay verbo dos? ¿hay verbo dos en la dos? sí o no a su ya bebito fiu fiu dice Andy pero vamos a hacerlo juntos ya muy bien Andy sí toca chimbo así me gusta que me cacheteen con sus claves muy bien cachimbo Andy no hay muy bien Jessica entonces es una simplona no hay yuxta puesta en la dos vamos con la tres verbo uno desayunamos verbo dos escribimos nexo y ya fue ya eso es conjuntiva no hay yuxta y en la cuatro verbo uno recibe verbo dos ¿cuál es el verbo dos? duerme ya está nexo punto y coma genial entonces como lo dijo bebito fiu fiu muy bien Andy bebito fiu fiu uno y cuatro vamos con la cinco a ver gánenme hay algunos que me dan su clave al toque a ver ¿quién gana? ¿quién gana? conjuntiva no te dejes estafar pasa uno verbos porque por ahí te van a dar oraciones simplonas para que tú te emociones y caigas verbo uno aportó verbo dos trabajó nexo esto es conjuntiva asa ¿no? la que sigue verbo uno envió verbo dos rechazó nexo no obstante conjuntiva asa ¿no? en la que sigue verbo uno entiendo verbo dos bríndame nexo ya ¿cuál sería el nexo en la tres? ah muy bien ya me están diciendo su clave sería ajá muy bien solo uno y dos clave avión que cachimbos que cachimbos avión vamos con la ocho lúcete ocho copulativa ya está ya lo veía copulativa y aniquel copulativa y aniquel pero no te emociones paso uno verbo zzzz 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 acá van a caer van a caer varios ¿ah? paso uno verbo zzzz bebita fiu fiu muy bien ido Katy ¿por qué no puedes ser enano? copulativa y aniquel pues ahí está ni 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 sí pero paso una verbo zzzz en ex solo hay un verbo ¿ves? ¿ves cómo no debes no debes adelantarte? el único verbo es asistirán esa es una simplona no caigas cachimbo es bebita fiu fiu ríe que ríe porque son dos verbos igualitos they are twins they are twins entonces Jenny ¿qué? bebita fiu fiu vamos con la nueve al toque ya hazla tú disyuntiva pero Katy no te adelantes por favor no voy a ingresar si te adelantas paso una verbo Katy verbo zzzz con desinflada verbo uno iremos verbo dos pasearemos nexo oh ya está disyuntiva vamos a la que sigue es pobre pero honrado acá tú vas a caer vas a caer eso es una reacción ¿vas acordar a versativa sí o no? no muy bien porque solo hay un verbo es Katy pero hay una coma ya pues coma elítica no esa no es coma elítica esa es una coma conjuntiva tú sabes que el pero siempre empieza con una coma ¿ah? ¿ah? o sea esa es una simplona ¿no? estafado eso no es no es muy bien eso no es una compuesta no me interesa la dos vamos con la tres verbo uno recibieron verbo dos no hay verbo dos así que no puede ser yo esta apuesta a ver María me dijo clave enanito ex dice ido también dice Jessica ex ¿quién da más? ni ingresas ni estudias copulativa al ojo ya está ex muy bien que maestros y vamos con la ven ven como se han paseado como repasando ahora vamos con la 10 la pregunta repasito repasito chicos hiciste punticoma hiperbático les he enseñado punticoma hiperbático no entonces no existe eso está mal ¿no? está malito muy bien está malito está malito ahora vamos a la que sigue dice debo confesarte que mejor no te digo ese punto suspensivo se expresa duda o temor por eso está recontra bien luego dice leí versos con recursos y te das cómodos puntos ¿qué me dice cuál es el error? ¿qué tipo de error hay en la 3? doble enlace eso está mal porque no puedes decir doble enlace Katy el como el como ya es un enlace entonces ¿para qué le metes el dos puntos? porque el como ya es un nexo subordinante ¿para qué le metes el dos puntos? es como cuando la gente dice estoy acuerdo contigo pero sin el pero para qué dices sin embargo si dices pero eso es una redundancia de enlaces por eso está mal ese dos puntos no va y en la 4 ¿está bien o está mal? a ver ¿qué me da su clave? ¿se acuerdan de los prefijos? los prefijos solamente van con guión en tres casos estamos repasando desde la semana 5 porque eso está en la semana 5 los prefijos solamente van muy bien solamente van con guión en tres casos sustantivo propio sigla y número arábigo ejemplos sustantivo propio los pro sendero luminoso no deberían existir porque en este caso sendero luminoso es un nombre propio como este es un nombre propio va con guión pro guión ahí va con guión el segundo caso era con sigla si yo digo los pro apra no me caen en absoluto pro apra apra es una sigla por lo tanto el prefijo también va con guión el tercer caso que me dijo Katy era a ver dije un hombre sustantivo propio me dijo sigla y falta el número arábigo el mundial sub 25 el mundial sub 20 ah ves esos son los únicos pero dice antivacunas vacunas no es no es sustantivo propio no es sigla no es número arábigo por lo tanto está mal está malito clave solo dos ¿no? avioncitos ¿no? solo solo dos ¿no chicos bellos? ya está hemos terminado solo dos mis bebés ya se terminó la clase listo mis niños niños hermosos cuéntenme ¿qué tal les ha parecido la clase? ¿qué tal les ha parecido este tema? ¿les ha quedado todo claro como el agua? ¿tienen alguna duda? todo claro como el agua ¿qué tal? papaya ¿no? oye los felicito estamos participando varios de todos los géneros es lo más importante multicromático varios nombres múltiples múltiples nombres he visto hoy día qué lindo interesante dice mi Juan gracias corazón cómo quisiera que sea presencial esos coritos mira Miguel Ángel Lido todos son niños Jessica puro bebito mira Derek cómo quisiera que sea presencial chicos todos son bebitos muy bien entonces los felicito por haber participado espero que tengan un hermoso inicio de semana abríense y cuídense mucho sigan nutriéndose así como están nutriéndose porque están bien chancones Eiffel profesora ¿dónde puedo encontrar ejercicio de receta de lenguaje? ¿qué libro recomienda? gracias por preguntar mi Eiffel te recomiendo Pamer cuando yo postulé San Marcos la primera vez que postulé tuve 16 y no ingresé porque estudié en Aduni y en Aduni la verdad que está masivo que no te dicen los no son muy específicos en su estilo de pregunta luego me metí a Pamer para ingresar el primer puesto de mi carrera creo que he dicho 20 mil veces porque Pamer es bien específica en la Pamer te ponen las preguntas con el estilo específico de la universidad van al grano sí son bien específicos y encima tienen entonces sí no mis otro ciclo no ya no va a haber otro ciclo yo sé que tú vas a ingresar ahorita en el lenguaje al menos va a estar 100 porque has participado te felicito siguen los libros de Pamer son buenos eso te recomiendo pero el Pamer Uni no el Pamer San Marcos porque el Pamer San Marcos es distinta teoría que el de Uni puedes usar el de San Marcos sí pero respetando tu propia teoría eso nada más listo mi bebé hasta aquí hemos llegado siendo 1 y 56 me despido cuídense mucho les mando un abrazote enorme éxitos en su examen un abrazote engríanse duerman temprano el motor es lo más importante el motor es esto si tú no lo haces no lo dejas dormir ya fue ya gracias gracias a ustedes cuídense mucho mis bebés cuídense un abrazito abrazito fuerte chao mis niños hermosos gracias mi amor ay qué linda qué linda yo sé que lo vas a superar tú me vas a superar te lo juro por esta un besito cuídense mucho bebés hasta luego chao mis bebés hasta luego nos vemos el próximo martes cuídense mucho chao